Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Patiño, soy experto certificado en Chat Marketing por ManyChat y en este video tutorial voy a mostrarte cómo puedes generar galerías dinámicas de tus productos dentro de Messenger o incluso dentro de Instagram con ayuda de Integromat y Google Sheet y por supuesto la herramienta primordial para tener tu voz de Messenger que es ManyChat. En este video he mostrado cómo hacerlo para el sector inmobiliario, realmente en todo lo que lleve el canal no había mostrado nada práctico para el sector inmobiliario así que quise hacer algo especial para los agentes inmobiliarios que también están en el tema de los chatbots para mostrarles cómo pueden sacarle más provecho quizás con ayuda de las galerías, pero también puedes utilizarlo en otros rubros por ejemplo, llévalo a tu tienda online para crear carruseles dinámicos en los que ofreces, en los que muestras todos tus productos o incluso en el sector de los servicios y el que se te ocurra. Yo te muestro cómo es el principio y espero que este te sirva para poder crear lo que tú estás buscando. Así que no te doy más cátedra, vamos allá. Primero que todo voy a mostrarte los pasos que vamos a seguir durante este tutorial con el fin de que si estás buscando algo especial y ya sabes algo, pues no tengas que verte todo el tutorial. Lo otro es que acá abajo voy a dejar una... Pues dividido el video en partes, por eso puedes ir directamente a la parte que tú quieres ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar del objetivo o lo que estamos buscando lograr. Con eso entiendes a dónde queremos llegar. Lo segundo es los elementos necesarios. Como en una receta voy a decir, te necesitamos esto, tanto de esto, tanto de esto. Con eso sabes qué tienes que tener listo para poderlo armar. Y lo tercero, vamos a hablar del flujo como tal, cómo va a estar estructurado dentro de Menichat, porque va a estar estructurado así. Como cuarto paso, te voy a hablar de la conexión a través de External Request o solicitud externa, ya que en este caso vamos a utilizar ese método para conectar Menichat con Integromat, porque el clásico que hemos utilizado en los videos anteriores, en el que se conecta con la opción Integromat, pues no nos pasa algunos datos que necesitamos ahora mismo usar en este flujo en especial, en este objetivo en especial más bien. Y explicación de los módulos en Integromat, cada uno de los módulos, por qué están así, qué está ahí, qué información hay ahí. Y finalmente vamos a realizar una prueba. Algo que sí te digo es que ya tengo todo preparado hoy, para que este video no quede tan largo, pero espero que quede entendible. Entonces, vamos a ir primero que todo al objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando lograr? Bueno, pues acá, no sé, ahora mismo se me presentó un problema acá, me está arrastrando las imágenes Menichat, espero que ahorita en la prueba no. Pero lo que estamos buscando lograr es que una persona llegue al bot, se le pregunte, por ejemplo, si está buscando una propiedad con cuántos baños, con cuántas habitaciones, primero con cuántas habitaciones, con cuántos baños y finalmente cuántos metros cuadrados. Y basado en eso, Menichat, arrastre, gracias a Integromat, la información de una hoja de cálculo, donde tenemos ya listadas diferentes propiedades, con, bueno, con diferentes campos, descripción, dirección, todo lo que ves acá. Y me arme un carrusel dinámico en el que pueda haber el preview de las propiedades y abajo el título, bueno, la dirección más bien, y la descripción, una pequeña mini descripción del apartamento. Igual acá abajo le pudiera agregar un botón para que vaya a haber más información en alguna parte, todo eso se puede hacer. Pero en esencia es esto, ¿no? Entonces, ya que tenemos ahora el objetivo, vamos a pasar a ver los elementos necesarios. ¿Qué necesitamos? Bueno, ya vimos una hoja de cálculo. Esta es una hoja que se queda en Google Drive. Tienes una cuenta de Gmail, que hoy en día la mayoría tenemos una, porque tenemos un Android, un celular Android. Entonces, podemos ir acá al cuadril, bueno, las aplicaciones. Hay una parte que dice Drive, abro Drive, me aparece algo así. Y acá, voy a darle clic izquierdo y me aparece Google Sheet. Ahí creo una hoja de esas. Es básicamente una hoja de Excel dentro de Google. En esa hoja, pues, tengo unos encabezados, dependiendo de la información que está ahí. Por ejemplo, la cantidad de baños, la cantidad de cuartos, la cantidad de áreas, la dirección de la propiedad, la descripción y la URL de la imagen. ¿Para qué? Esta URL lo que guarda es un link, un enlace de donde está almacenada la imagen. Puede estar almacenada dentro de un WordPress, por allá en un sitio, porque ya está en un sitio web. O puede estar almacenada incluso, hay formas de almacenarla en Dropbox o en Google Drive y mostrarla en, pues, en los carruseles dinámicos, ¿no? Tiene que estar almacenada en alguna parte de la nube, ¿no? Acá en este caso está en un sitio. Yo la tomé de ahí. Tomé la URL para arrastrarla. Entonces, lo siguiente es dentro de ManyChat. ¿Qué necesitamos dentro de ManyChat? Acá en configuración ir a campos. Ahora mismo acá no me deja ver. Campos. Y en campos vamos a tener que crear tres campos de tipo número. El uno es respuesta a baños, respuesta a habitaciones y respuesta a superficie. Que si vemos es la información que está acá y que nos va a ayudar a crear el carrusel. Como dije, esto es de tipo número. Se crea acá el nuevo campo de usuario, tipo número y acá le pone el nombre. Bueno, el otro elemento que también debemos tener es, desde luego, pues, que da nuestro flujo, ¿no? En este tenemos un paso inicial. Básicamente le estamos preguntando al usuario si se encuentra la casa, apartamento que estás buscando. Empecemos. Acá podría haber un botón, pero simplemente le puse un paso seguido ahí. Y acá empieza a hacerle preguntas, ¿no? Estos son preguntas de tipo campo personalizado, que es una característica. Pero si retiro esto, voy a acá. No, deja ver. No me lo deja retirar. Pero, bueno, está acá y básicamente es esto, ¿no? Es un texto que pide una respuesta debajo. Si quieres saber más sobre esto, tengo otros videos en los que hablo más de este campo. Bueno, en esta tenemos tres preguntas. La primera es el número de habitaciones, número de baños. y la tercera es área en metros cuadrados de la casa, ¿no? Ambas, todas tres, se guardan dentro de los campos que ya creamos anteriormente y en tipo número, ¿no? Son tipo números, son tipo número. Y lo siguiente que pasa es que ya después de que el usuario responde estas tres preguntas, pues, espera un segundo escribiendo, bueno, un segundo que aparentemente es el que está escribiendo el bot, está escribiendo dentro del messenger, y llega a un external request. ¿Qué es un external request? Pues, si no lo sabemos, por ejemplo, lo voy a crear, supongamos que lo hemos creado. Acá yo me puedo decir siguiente paso, jalo, y aquí le digo acción. Y en acción, voy a buscar acción, si bajo, hay una que se llama solicitud externa. Esta solicitud externa, cuando yo la voy a configurar, me dice al request, y acá arriba me da un cuadrito que dice que si es de tipo post, tipo get, en este caso voy a decir que es de tipo post porque va a mandar la información a otra aplicación, y acá necesito la URL por donde se va a enviar esa información, que básicamente es como un webhub, en este caso es de Integromat, y acá en cuerpo simplemente le voy a decir que añada todos los datos del usuario, full data, o sea, todos los datos para que no nos pongamos a tratar de escribir código JSON, aunque no es difícil, pues, nos puede complicar un poquito si no somos programadores, ¿no? Entonces, simplemente le tenemos full data, full data, y le mandamos toda esa información para allá. Activamos acá, le vamos a decir cancelar, entonces la voy a borrar, porque ya tengo una creada, que es esta. Esta, que está creada, pues, está enviando información, si hay que decirte tipo post, está enviando información a Integromat a través de este puente, ¿no? A través de este enlace, que básicamente en Integromat, que sí, es donde se crea este webhub, y es la siguiente, como la siguiente herramienta que tienes que obviamente tener, que es Integromat, puedes iniciar gratis a usarla con hasta, bueno, tiene un límite, pero creo que con esto la puedes probar gratis desde que tengas ManyChat, pero lo he dicho anteriormente. Entonces, es un webhub. Esto lo, lo, si no sabes cómo, cómo agrego estos elementos, puedes ver mis anteriores videos de ManyChat Integromat, donde explico cómo se agregan estos elementos, ¿no? De hecho, el emprendedor lo explico bastante bien. Entonces, este es un webhub. Webhub. Y acá es un webhub de tipo, webhub de tipo custom webhub. Entonces, no hice más nada de este, solo hice webhub. Lo genero y es el que voy y pego acá para tomar la información que hay en ManyChat. Acá, como ves en cuerpo, le puse full data del contacto y me está pasando toda la data que tiene el contacto, o sea, lo que ha almacenado en campos personalizados, también el nombre que lo toma directamente de Facebook y otra cantidad de datos que, pues, almacena ManyChat de cada uno de los contactos, ¿no? Ya que tengo esto, vamos a seguir la explicación de los módulos dentro de Integromat, los módulos que siguen, ¿no? Acá simplemente hay que tener webhub. Lo pegué, lo llevaba a ManyChat, lo pegué. Ahora vamos a explicar aquí para allá todo esto que sigue. Bueno, y ya que tenemos acá el webhub y ya hemos realizado la configuración, la respectiva configuración acá dentro de ManyChat también, pues, lo siguiente es a dónde vamos a pasar la información que viene del webhub. Entonces, a un Google Sheet, que es otra integración que puedo hacer a través de Integromat. Acá me está cargando la configuración. Como vemos acá, es un módulo de Google Sheet de tipo Search Rows, o sea, de tipo búsqueda de casillas. Como había dicho en el, había explicado en el video anterior, no puede, como puede integrar su cuenta de Google Drive para que puedas leer la información de un Google Sheet, de una hoja de cálculo de Google. Acá estamos leyendo esta hoja, se llama hoja de prueba Integromat, y en la hoja, aquí abajito, donde dice hoja, propiedades, en esta parte que dice Sheet, propiedades, Spreadsheet, hoja, Pro Integromat, es el documento completo, hoja, propiedades, y acá le digo que me tome el rango de la A, la Z, que tiene títulos, claro que si tiene títulos, me refiero a esto, todos los títulos de cada casilla, para que Interomat sepa que tiene títulos, y acá abajo, esto es importante, porque esta es la configuración, de cómo voy a realizar la búsqueda, entonces dice que va a buscarme, dentro de la hoja de Google Sheet, si la cantidad de baños es igual a el Custom Field Baños del usuario, o sea, eso que acabó el usuario de ingresar acá, y que quedó almacenado, dentro del Custom Field Rebaños, va acá, a Integromat, e Integromat va a buscar eso dentro del Google Sheet, y, ya tiene, eh, igual a la cantidad de baños que busco el usuario, igual a la cantidad de cuartos de la que busca el usuario, o, tiene más cuartos de los que puso el usuario, o sea, que si yo busco, por ejemplo, una casa que tenga dos baños, eh, y cuatro habitaciones, es muy posible que también le muestre casas que tengan dos baños, y seis habitaciones, o y siete habitaciones, o diez habitaciones, porque también le puse que si tiene más habitaciones, eh, más grande el número que el que insertó el usuario, también las muestre dentro del carrusel, que las tome ascendiendo, y, ascendiendo quiere decir que las busque ascendiendo, las ponga en el carrusel ascendiendo, es decir, la que tiene menos baños, la que tiene más baños, como en forma ascendente, y, ordenar por baños, precisamente, ¿no?, por cantidad de baños, si hay más baños, y, el Field Type es String, en este caso, ahí, String Number Day, le dejo el String, y, le pongo que, el máximo número de retornos deba ser nueve, ¿por qué?, porque, dentro de Menichal, los carruseles son de diez, hacemos nueve, y dejamos uno dinámico para el final, si quiere, ah, pues, extender a otro, a ver el resto de propiedades, por ejemplo, ¿no?, eso es lo que pasa acá en Google Sheets. Siguiente, acá llega a un router, que es una herramienta que se genera de acá, también la muestro en el video anterior, y esto, ¿qué me dice?, me permite dirigir a las personas dependiendo de si cumple unas condiciones o no, por diferentes caminos, o sea, a la información, más bien, es decir, acá dice, si el resultado, es un filtro, ¿no?, genera un router, y le digo, y si el resultado es mayor que uno, quiere decir que, si la persona buscó una casa con dos baños y cinco habitaciones, y hay, por lo menos, una propiedad que me cumple esas condiciones, pues, mándamela por acá, que ya le explico que viene acá, y si no hay ningún resultado, buscó una persona en una casa con diez baños y cien habitaciones, pues, no apareció, pues, lo mandé por acá, básicamente. Entonces, lo siguiente es que acá hay, esto es un tool, esto se genera acá, es una tool de tipo agregador de texto. Esto no es necesario que sepamos exactamente qué es. Bueno, entonces, lo primero es el de dónde está tomando el módulo, le digo, está diciéndole que es del search row 14, que esto, básicamente, como para contarte dónde viene, viene de acá, de que esta integración se llama así, más o menos, por ejemplo, 14, y ahí de para abajo le digo que other, el tipo es other, separar de coma, y algo importante es acá abajo, donde dice un código JSON pequeño. Este código JSON, ¿qué está generando? Me está generando como el carrusel, ¿no? Como las órdenes de cómo va a ser el carrusel, qué información va a tomar. Acá me dice que, por ejemplo, el título sea la dirección, eso lo está tomando acá de la boja de cálculo, que la descripción, acá, subtitle o subtítulo, sea la descripción. La descripción es esta. Y la otra es la URL, que la tome de imageurl, igual a la URL de la imagen, que es la columna F dentro de la hoja de worksheet. Esto aquí para abajito, me dice que, bueno, no hay botón, botón, pero está aquí abierto, y hay otras. Esto lo puedes sacar, ¿no? Para que digas tú, pero esto es JSON, no sé qué. Hay una página, esta, que dice ManyChat, que te permite ver cómo son los códigos para insertar determinados elementos. En este caso, sería una galería, una galería de tarjetas, y básicamente estamos insertando algo así. Si lo es un poco más grande que lo que está acá, es porque hay cosas acá que son optativas, y acá arriba no lo explica, y no están allá abajo. Entonces, ya que tengo este agregador, voy ahora sí al external request, que se llama, que es de tipo send results o ManyChat. O sea, es del tipo enviar resultados a ManyChat. Este, lo que está haciendo, status 200, es como el estado de una conexión exitosa. Y también estamos poniendo un pequeño JSON, código JSON, que básicamente lo que está diciendo, es que cree en sí todo el mensaje, incluido esto que llama texto, eso lo está tomando de acá, del agregador de texto, o sea, incluía esa información, y el resto, pues, me está generando otra tarjeta, que es la tarjeta final que dice cambiar criterios de búsqueda, ¿no? Es la tarjeta final con una imagen, que es esta imagen de Dropbox, que está acá, porque ya que Dropbox también se pueden sacar imágenes si tenemos la URL y está, ¿cómo se llama esto? Y el otro camino, pues, también es un webhook de tipo send to ManyChat node. Acá, aquí arriba enviar resultados a ManyChat, acá es enviar nudo a ManyChat. ¿Por qué nudo? Porque, básicamente, acá le estoy diciendo que a través del JSON, que me active un nudo, que me cree un mensaje, con el título, cero resultados encontrados, acá está la URL y una imagen que le voy a mostrar, y abajo hay un botón en el que se conecta un nudo que se llama volver atrás. ¿Qué es un nudo? Un nudo es esto, esta se llama nudo, esto es un nudo, esto es un nudo, esto es un nudo. En este caso, cero opciones es un nudo. Por ejemplo, y vamos a comprobarlo, acá dice que el target va a ser ser opciones, o sea, estoy diciendo que me mande el nudo, le mande al usuario, cuando haga clic en ese botón, el nudo ser opciones, por eso es que este, por este lado, no tiene ningún paso inicial, porque básicamente está hecho ahí, para enviarlo con ayuda de acá, de la integración, de íntegro más. Algo que me olvidé decir de arriba, es que acá arriba también debe haber un nudo. Ah, el nudo, nueva búsqueda, y lo va a tomar de pedir datos, que viene de acá. Pedir datos, estoy tomando, lo que me va a estar haciendo es devolver al usuario, a insertar, otra vez, cuántos baños, cuántas habitaciones, a través del nudo. Ya decía que es todo un nudo. Pedir datos. Creo que hasta ahí he explicado. Si necesitas la plantilla o esto, no hay ningún problema, la plantilla ya existe hecha, para que no te pongas a pensar cómo vas a lograr hacer esto. El tema es que sepas cómo funciona, ¿no? Lo siguiente. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Para esto, primero que todo, como no tengo activado aún, queremos que está en off el escenario, lo podemos dejar en off mientras probamos. Le digo, run once, o sea, correr una vez, y ya como que se queda escuchando. De nuevo, voy a, de nuevo, luego voy a ManyChat, y le digo vista previa para empezar a enviar datos. En este momento, estoy haciendo una prueba. Por favor, escriba el número de habitaciones que deseas. Le voy a poner, que deseo, con cuatro habitaciones, una casa, una propiedad, perdón. ¿Cuántos baños? Le voy a poner, ¿qué? Dos baños. Y ahora viene el método cuadrado, le voy a decir que 87. En este momento, la superficie, pues, no se le ha establecido una condición. También la podemos establecer para crear un carrusel en el que se incluya la ubicación. En el segundo, porque acá parece que se quedó pegado. Vuelvo y lo pongo, porque, como bien, no paso datos acá. Quiere decir que el error no fue de ManyChat, sino fue acá de Integromat. Entonces, voy a volver a hacer aquí una prueba. Esta previa. Acá la mando de nuevo. Voy a decirle que cinco habitaciones ahora. Y qué baños. Le voy a decir que dos baños, ya lo hemos dicho. Y voy a decirle que 76 metros cuadrados. Ahí está. Me ha traído dos apartamentos que cumplen con esas condiciones, ¿no? Que tienen dos baños y, ¿cuántas habitaciones? Dijimos cinco habitaciones o más. Que serían cinco habitaciones o más estas. Y dos baños, o más de dos baños también. Que están dentro de la condición. Y más de cinco habitaciones. Me tengo que traer esta. Condado Moderno y Conjunto Residencial. Condado Moderno y Carra 18. Carra 18, cuartos. Vamos a ver, porque no trajo esta. Segundito. ¿Será que no estamos viendo una? Ah, mentira. Acá está la otra, sí. Entonces, ahí están las tres. Y la última es la ficha dinámica en la que conectamos el otro flujo. Vamos a dar una búsqueda. Y ahí me debe traer de nuevo. Me trae acá, porque conecta con el nodo pedir datos, ¿no? Ahí, igual, si quieres quedarte, hacemos la otra prueba. La prueba de el error. Le dale correr una. Y vamos a ver qué pasa si le adjudicamos un error. Entonces, vamos a decirle vista previa. Y vamos a poner algo acá loco, ¿no? Que no cumple las condiciones. Por ejemplo, por favor, que escribe el número de habitaciones. ¿Qué deseas? Voy a ponerle que 20 habitaciones. ¿Y cuántos baños? Sí, sí le voy a poner, bueno, unos ocho baños. ¿Y cuántos hay en metros cuadrados? Voy a poner que 100. Aunque este en este caso no establece ninguna condición. Y acá me bota el mensaje de errores que dice cero resultados encontrados. Cambiar criterio. Si le digo volver atrás, me bota esta parte que es el nodo de cero opciones. Entonces, como vemos, ahí ha funcionado a la perfección. Bueno, si quiero hacer modificaciones acá, por ejemplo, en las condiciones, por ejemplo, agregar que también el área sea una condición para armar el carrusel, pues lo tengo que hacer directamente acá donde dice filter. Y acá agrego, puedo agregar, por ejemplo, que and y pongo el área también como condición. Espero que les haya gustado el tutorial. Y bueno, pues cualquier pregunta, cualquier aclaración, estoy pendiente. Hemos llegado al final de este video tutorial. Quisiera recomendarte que si has llegado hasta acá, si eres tan aplicado, de haber visto todo el video y haber visto esa parte, pues te recomiendo que lo pruebes. Si ya tienes ManyChat Pro, recuerda que Integromat puedes empezar con un plan gratis. Entonces, no hay limitación para que lo puedas probar. Si te quedó alguna duda, tienes algún comentario, quisieras ver si esto mismo lo puedes aplicar para otro rubro, por favor, déjame acá abajo los comentarios. En cuanto a la plantilla, tanto de ManyChat como de Integromat, si la necesitas, la puedes solicitar y con gusto te la puedo enviar. Y bueno, también no olvides apoyar el canal, porque ya hoy en día, siempre lo he dicho en los últimos videos, ¿no? YouTube nos está pidiendo que hagamos videos tipo TikTok de un minuto de 15 segundos y tú sabes que durante ese tiempo no se puede mostrar tutoriales tan completos como estos. Así que te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con otros emprendedores. Si conoces a alguien a quien le puede servir información, por favor, compártela para que más gente se beneficie de esta información. No quiero alardear ni nada, pero realmente, por ejemplo, este tutorial me tomó dos semanas porque tuve que implementar algunas cosas, tuve que, digamos, entender algunas partes de cómo funciona en sí, Integromat, para poderlo, poderse lo explicar a ustedes. Entonces, tiene bastante trabajo y generalmente los tutoriales que hago, así, pues, les meto bastante trabajo. Y tienen bastante conocimiento. Entonces, es buenísimo. Me encanta cuando la gente me dice, me beneficié de este tutorial, me he beneficiado de lo que tú has explicado en diferentes tutoriales. Porque eso, eso, lo guardo acá en el corazón. Ese es como el pago que recibo yo por, pues, por este tiempo que saco para realizarlo, ¿no? Entonces, te invito también que ahí tienes algún comentario, alguna cosa, déjala acá abajo. Y también, por acá abajito, voy a dejar unos enlaces que te pueden interesar si te estás adentrando en el mundo de los chatbots y quieres sacarle más provecho a este. No olvides que te habló Álvaro Patiño. Nos vemos luego.